mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos espero hayan pasado un hermoso y bendecido fin de semana es lunes aquí en Ross y con ustedes también y vamos a mirar hoy día de rebajas que fue lo que rebajó mis amigas todo todo lo que ya estaba en rebaja volvió a rebajar un poco más ok entonces vayanse en su tienda y revisen todas las secciones de clearance vean veo yo muchísima buena especial bueno vamos a ver a ver como estos miren calvins son sueltecitos de esos tamaño 16 que viene siendo una extra grande precio original vean eso nada más 25 dólares y los tienen aquí por solamente 5 dólares eso es básicamente regalado aquí están unos de ankline estos precios original 20 dólares y los tienen aquí por solamente 5 estos tienen así su elástico en la parte de abajo muchísimas cosas que rebajaron hacia precios y la verdad no nos pueden comparar ningún otro lado vean este 17 dólares y está solamente 6 dólares es de la marca a mark of new york y parece que es una faldita chorrecitos 7 dólares original eran de 9 4.50 por este original era 18 dólares es una faldita y aquí tenemos otro 10 dólares precio original 14 y es de 89 madison otro 89 madison por 10 dólares vean este que está aquí es esta marca bueno donde se los enseño aquí está por la parte de afuera precio original 12 y lo tienen por solamente 4 dolaritos es un chorecito tkny esta nos rebajó y ha estado aquí por bastante tiempo 3.50 por una faldita vean bastante larga y esta la marca es esta los calvins la verdad no mire que rebajaran mucho estaban de 25 a solamente 12 dólares y aquí hay otro calvin y aquí hay otro calvin de 25 a solamente 8.50 esa si es una rebajón o no esto es de calvin jeans en tamaño 19 un extra grande más bien es 18 25 dólares a 8.50 y eso también tela suavecita y así es de la parte de abajo chorecito por 7 dólares vean mire varios de estos de la marca dkny eran de 30 dólares y lo rebajaron a solamente 6.50 tiene sus amarraderas aquí el cierre y es sueltecito pero mis amigas esa marca está básicamente regalado este en tamaño 12 de la marca 89 vean este vean así es pero vean nada más 12 dólares a solamente 3 vean aquí tenemos este esta es la marca es buena calidad mis amigas y amigos vean esta era de 13 dólares y solamente 4.50 que que increíble verdad y aquí tenemos este de la marca de jeans precio original 17 dólares y vean nada más sorprendanse mis amigas es para caerse para atrás estos descuentos ese también se me hizo buenísima la oferta pantalón Ralph Lauren en tamaño 10 por solamente 6 dólares que es mis amigas de 25 a solamente 6 nada más que este sí tiene que ser para una persona un poquito altita pensé en llevármelo para mí pero cuando me lo medí no me quedan me quedaría muy muy largo es totalmente blanco así y la tela estira una faldita de la marca de la marca de jeans de 15 dólares a solamente 5 este es en tamaño 6 y se acuerdan de estos pants que compramos hace mucho tiempo pues todavía queda uno aquí rondando por toda la tienda este es en tamaño extra grande de 20 dólares a solamente 4.99 5 dolaritos vean estos de esta marca ahí vean ustedes si les entiende 13 dólares a 4.50 dice amigas increíble increíble 3.49 por una faldita esta es la marca y esa sí les digo aunque no sean de marcas muy reconocidas pero de todas maneras la mercancía es buenísima 8.50 por este de la marca de jeans este está bonito me gustan los botoncitos de 14 dólares a solamente 10 pero no verdad ya que miramos a precios súper baratos queremos esos precios uno en tamaño 8, 6.50 por este original era de 13 vamos a mirar otros cuantos pantalones como estos que son en tamaño creo que estos son tamaño 00 Jessica Simpson 20 dólares precio original y son de solamente 7 otros igual Jessica Simpson pero creo que estos son tamaño 6 a 14 dólares original 20 unos chorecitos en 4.50 precio original era de 13 y estos en extra chicos 7.50 y la marca no se le mira 9 West en solamente 11 dólares este es de solamente 11.99 igual la marca no se la veo Gap son pants de 13 a solamente 4.50 otros de de jeans en tamaño 4 6 dólares maguitas por 3 dólares precio original era de 9 y aquí tienen otras en 6.50 Tahari en tamaño 4 6 dólares todo blanco y el precio original era 17 este 7 dólares por estos Jessica Simpson ya todo esto es tamaño 4 ok vamos a pasarnos unos cuantos Ellen Tracy también miren súper baratos vean 6 dólares precio original eran de 16 chorecitos en 10 dólares vamos a mirar un poquito de blusas no ven hay unos Michael Kors pero esto no mire que rebajaran mucho sino que nada más se quedaron el precio que ya estaban que eran de 30 a 21 en blusitas está esta de la marca Old Navy 7 dólares a 5 este es un swimsuit cover o sea para ponerte arriba del traje de baño marca Tommy 17 dólares 9 solamente blusita en 13 dólares no es mucha la rebaja otra blusita de 8.50 precio original 12 en esta esta bonita me gusta lo rosadito tiene su para hacerse un moñito aquí 5 dólares solamente precio original era de 14 y esta así como pueden ver ya hay ganchos vacíos quiere decir que ya se han llevado más mercancía este suetercito precio original 13 lo tienen por 9 una blusita de mezclilla sin manga por 9 dólares en esta guía que hemos mirado aquí varias veces está solamente por 5 dolaritos y a mitad de precio 3.50 por esta 5 4.50 4.50 1.99 y esta que es de la marca Calvin 10 dólares está a mitad de precio esta creo que la miramos la vez pasada que hubo descuentos en lo de mujer 4 dólares por esta precio original 12 vean en ropa de niño también hubo rebajas mis amigas pero que creen ya nos dejaron barridos se llevaron todo vean estos son de 10 dólares y ya están rebajados a 5 uno que otro pantaloncito en 7 dólares otro 7 aquí parece que había unos adidas en 6.50 son tamaño 12 otros adidas estos están ya solamente 8.50 precio original 17 dólares 6.50 y 5 por estos 4.50 por esta camiseta champion 4 dólares por esta de tie dye 5 dólares este creo que es igual el que está allá del otro lado aquí veo otro adidas este dice que es de solamente 10 dólares precio original 17 pero dice que es de hombres mis amigas en tamaño que será extra extra chico no es tamaño extra chico vean porque la etiqueta es de color café así que supuestamente es de hombres 6 por estos otros pumas en solamente 4.50 precio original 9 otros en 6.50 3.49 por esta y creo que ya aquí es puras cositas así que ya miramos una en 5 dolaritos eso sí mis amigas cuando vengan de compras ponganle atención porque de repente cosas que ya han estado mucho tiempo en el rack de las rebajas o de clearance hay veces que sí están un poquito dañadas así que hay que ponerle atención a la ropa ok rapidito en bolsas vamos a ver que llegó estas mis amigas también rebajó una que otra pero la verdad casi nada 50 dólares por esta creo que el otro día las miramos solamente las cosas que estaban ya rebajadas fue lo que rebajó aquí como esta vean estaba en 22 dólares y ya la tienen por solamente 10 cualquier una que otra solamente la verdad no viene ni al caso venir a revisar las bolsas porque la verdad no hay no hay en rebaja pero sí hay en precio original ok si les han estado llegando varias vean las dique en white 10 si miro una que otra nuevecita bueno mis amigas vámonos que el eterno me los bendiga besitos a todos nos miramos mañana y vamos a ver nada más aquí a ver si no llegó nada nuevo pero a lo que veo no no hay casi nada todo lo hemos mirado ya en otros videos hasta la siguiente nos miramos mañana adiós y y